Hoy conocerás 89 curiosidades que no sabías sobre tu cuerpo y que de seguro te sorprenderán. Así que comenzamos. Ah caray, eso sí me interesa. Aunque parezca increíble, el cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante un día que todos los teléfonos del mundo juntos. En la mañana, una persona es un promedio de 8 milímetros más alta que en la tarde. El corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre en toda su vida. 50 mil células de tu cuerpo mueren y son reemplazadas mientras transcurre este video. Un feto tiene huellas digitales luego de 3 meses de gestación. Sorprendentemente, una persona llamada Charles Osborne tuvo hipo durante 68 años. Las personas diestras viven en promedio 9 años más que los zurdos. La mayoría de las personas inclinan su cabeza hacia la derecha cuando besan a otra. Está comprobado que la persona olvida el 90% de lo que sueña. El largo total de todos los vasos sanguíneos del organismo humano es de cerca de 100 mil kilómetros. Quizás nunca notaste que en primavera la frecuencia respiratoria es tres veces más rápida que en otoño. En toda su vida, una persona promedio memoriza cerca de 150 trillones de bits de información. El 80% del calor del cuerpo sale por la cabeza. Cuando te sonrojas, tu estómago también lo hace. ¿Sabías que la sensación de sed aparece cuando se pierde una cantidad de agua igual al 1% del peso del cuerpo? En el cuerpo humano hay al menos 700 tipos de enzimas. Las personas son los únicos seres que duermen sobre su espalda. En promedio, un niño de 4 años hace 450 preguntas al día. Para sorpresa de muchos, los koalas también tienen huellas digitales únicas. Solo el 1% de bacterias que existen en el mundo pueden enfermar a una persona. Los dientes son la única parte del cuerpo humano que no puede renovarse por sí misma. Una persona necesita 7 minutos para dormirse. Las personas diestras suelen masticar con las muelas del lado derecho y los zurdos todo lo contrario. Solo el 7% de la población del mundo es zurda. Un dato que no muchos conocen es que el aroma de las bananas y las manzanas puede ayudar a adelgazar. Si una persona no se corta el cabello a lo largo de toda su vida, este mediría cerca de 3 kilómetros. Si las sangijuelas beben sangre de un fumador, mueren. El peso total de todas las bacterias que viven en nuestro organismo es alrededor de 2 kilogramos. El 99% de todo el calcio del cuerpo se encuentra en los dientes. Los labios de una persona son 100 veces más sensibles que las puntas de sus dedos. Es sorprendente la fuerza de los músculos encargados de la mordida, ya que pueden ser aproximadamente de 195 kilogramos. ¿Sabías que durante un beso una persona le transmite a la otra cerca de 280 tipos de diferentes bacterias? El esmalte dental es el tejido más fuerte que produce el cuerpo humano. Si se pudiera reunir todo el hierro que está presente en el cuerpo humano, resultaría suficiente para hacer un pequeño engranaje de reloj. Existen más de 100 virus diferentes que producen resfriado. Un beso largo es mejor que una goma de mascar para normalizar el pH de la boca. Los seres humanos son los únicos seres capaces de dibujar líneas rectas. Seguro te sorprenderá saber que a lo largo de nuestra vida la piel se renueva cerca de mil veces. Una persona que fuma una caja de cigarrillos al día eliminará cerca de media taza de esmalte dental al año. No se sabe por qué los hombres parpadean el doble de frecuencia que las mujeres. Un beso apasionado produce las mismas reacciones químicas en el cerebro que un salto en paracaídas o disparar una pistola. Se dice que un hombre es enano si mide cerca de 1,30 centímetros de estatura. Y una mujer sufre de enanismo si mide cerca de 1,20 centímetros de estatura. Las uñas de los dedos de las manos crecen cerca de cuatro veces más rápido que la de los pies. Las personas con ojos azules son más sensibles al dolor que el resto de los seres humanos. Los impulsos nerviosos en el cuerpo humano viajan a una velocidad de 90 metros por segundo. Aunque no lo notes, en este momento están ocurriendo cerca de 100.000 reacciones químicas en tu cerebro. Los bebés nacen sin rótulas y estas aparecen entre los seis meses y el año de edad. Si uno de los dos gemelos aún no tiene dientes, lo más probable es que el otro tampoco los tenga. Es increíble, pero el área de los pulmones humanos en forma desplegada es casi igual a la cancha de tenis. En promedio, una persona pasa dos semanas de su vida besando a otra. Al contrario de lo que muchos creen, la barba de los hombres rubios crece más rápido que la de cabello oscuro. Los glóbulos blancos humanos viven alrededor de dos a cuatro días, mientras que los glóbulos rojos de tres a cuatro meses. No todos saben que el músculo más grande del cuerpo humano es la lengua. El tamaño del corazón de un ser humano es prácticamente igual al tamaño de su puño. Para cuando el bebé nace, su cerebro ya tiene 14 billones de neuronas y esta cifra no crece hasta el día de su muerte. Por el contrario, luego de cumplir los 25 años, la cantidad de neuronas empieza a reducirse de a 100.000 al día. Al nacer, el cuerpo humano de un bebé tiene cerca de 300 huesos. Para cuando llegue la adultez, el mismo cuerpo tendrá solo 206 huesos. Sorprendentemente, el intestino delgado de una persona mide cerca de 2 metros y medio de largo. Se cree que ingresa más aire en el pulmón derecho que en el izquierdo. Una persona adulta inhala y exhala cerca de 23.000 veces al día. Las células más pequeñas del organismo de un hombre son los espermatozoides. Normalmente, hay cerca de 40.000 bacterias en la boca de una persona. En el organismo humano, hay cerca de 2.000 receptores de sabor. Es increíble, pero nuestros ojos pueden distinguir hasta 10.000 matices de color. El químico que produce el éxtasis del amor también está presente en el chocolate. El corazón humano genera tanta presión como para hacer que la sangre llegue desde el suelo hasta un cuarto piso. Mientras duerme una persona, quema más calorías que cuando ve televisión. Según diferentes análisis, los niños crecen más rápido en primavera. Cada año, mueren cerca de 2.000 personas zurdas a causa de errores de manipulación de máquinas diseñadas para personas diestras. El corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres. Probablemente no lo sepas, pero al sonreír una persona usa 17 músculos y 43 cuando frunce el ceño. En los 60 años, la mayoría de las personas pierde la mayor parte de sus receptores de sabor. Por alguna razón, el cabello crece dos veces más rápido durante vuelos en avión. El 1% de los seres humanos puede ver en infrarrojo y el 1% puede ver los rayos ultravioletas. Al contrario de lo que muchos piensan, si quedarás completamente encerrado en una habitación, morirías por envenenamiento con dióxido de carbono y no por falta de aire. Según las estadísticas, solo una de 2 billones de personas vive más de 116 años. En promedio, una persona pronuncia 4.800 palabras en 24 horas. La retina cubre cerca de 600 milímetros cuadrados y contiene cerca de 137 millones de células sensibles a la luz. Nuestros ojos tienen el mismo tamaño desde que nacemos hasta que morimos. Por el contrario, nuestra nariz y orejas nunca dejan de crecer. Los hoyuelos de la espalda baja o de venus son puntos que se transmiten genéticamente. Los músculos encargados de enfocar los ojos se mueven 100.000 veces al día y para que los músculos de las piernas hagan una cantidad similar de ejercicio, deberíamos caminar cerca de 80 kilómetros. La tos produce una corriente de aire que pasa a través de las vías respiratorias hasta 60 millas por hora. Según investigaciones, el riesgo de un ataque cardíaco es mayor los lunes que cualquier otro día de la semana. Los huesos humanos son 5 veces más fuertes que el acero. Las uñas encarnadas son un rasgo que se hereda. Una persona normal moriría más pronto por falta de sueño que por hambre. Algo que sorprende a muchos es darse cuenta que es imposible estornudar con los ojos abiertos. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa. Producción Curiosa. Producción Curiosa. Producción Curiosa.